Creo que es importante recordar lo que Girón ha hecho por la patria y lo que la patria tiene hoy también que hacer por Girón. Pero creo también que es importante resaltar que hace 181 años se escribió una de las páginas más victoriosas del emblemático e histórico Mariscal Arturo y José Sucre. También es importante hacer memoria de lo que ha sido la inversión del Estado en Girón. Antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, el monto de inversión destinado al cartón Girón, señor alcalde, y queridos ciudadanos, caídas en espaldas, en el presupuesto general del Estado del año 2006, destinado para Girón, era apenas de 50.038 dólares. Luego de 8 años del gobierno de la Revolución, esta situación ha cambiado totalmente. Y el monto de inversión desde el año 2007, año del inicio de la Revolución, hasta el año 2014, hasta el 31 de diciembre de 2014, fue de 29.260.702 dólares con 35 centavos. Están distribuidos de la siguiente manera, del 2007 al 2014, 203 mil dólares en conocimiento y talento humano, 1.416.000 en desarrollo social, 27 millones de dólares en realidad, 468.000 dólares en sectores estratégicos, 66.000 dólares en seguridad. En la parroquia San Gerardo del Cantón Girón, zona de influencia de ese proyecto minero denominado Loma Larga, en el cual todavía no hemos sacado ni media onza de oro. Que gobiernos anteriores a este gobierno no transcribieron al gobierno autónomo descentralizado, con lo cual Girón tuvo más de 800.000 dólares para la ejecución de varios proyectos. Por ejemplo, en todos estos años, por ejemplo, implementación de un centro cívico, biblioteca virtual, hemeroteca y biblioteca, un programa de linalización cultural en el Cantón Girón, construcción del parque infantil y cancha sintética en el centro del Cantón Girón, construcción del puente sobre el río Burro y puente sobre la quebrada de Ayapamba, de las vías hacia la comunidad de Pichinche, en el Cantón Girón, alcantarillado sanitario y tratamiento de depuración de aguas residuales para el sector de Cochaloma, La Asunción y Girón, construcción de la cancha deportiva de césped natural y galeríos cubierta y camerinos en el centro de Girón. Esto antes no existía, si no es por la voluntad política del Presidente de la República de hacer cumplir la ejecución de la Ley 047 que entregaba recursos a los municipios. Compañero alcalde, tenga usted todo el respaldo del Gobierno Nacional, tenga usted todo el respaldo del Gobierno de la Revolución Ciudadana para seguir emprendiendo los proyectos que hagan de este girón un modelo de desarrollo administrado por un alcalde de la Revolución. Cuéntenos con nosotros, aquí están nuestras dos manos, aquí está nuestro corazón, estamos para trabajar juntos, para seguir sumando y seguir construyendo desde la patria chica, la patria grande.